Hola, como saben Canva no deja estirar imágenes de momento. Os voy a decir cómo lo hago yo cuando necesito redimensionar una imagen. Me refiero a cambiar la proporción de una imagen. Abro recortes. Voy a los tres puntos horizontales, y pulso sobre Abrir con. Abrir con Paint. Aquí es donde redimensiono. Acordaros de desactivar el anclaje de proporción. Seleccionar píxeles y es más fácil para vosotros. Ahora voy a hacer la imagen más alta aumentando los píxeles verticales. ¿Lo han visto? Ahora fijaros bien, vamos a copiar. Lo he seleccionado todo y vamos al icono de copiar. Regresamos a Canva. Y pulsamos al mismo tiempo Control más V para pegar. Borramos la otra. Recortamos. Para quitar el borde que no queremos. Y bueno, así es como lo hago yo. No es lo más profesional pero es lo más rápido que se me ocurre. Tiene ustedes alguna opción mejor, si es así me encantaría saberlo. Un saludo y que tengan un buen día.